Bienvenidos, Vengadores, a este Marvel Avenger, ya sea para PC, Stadia, Xbox o Playstation. Estamos para mostraros el atuendo de Fracturado. Un atuendo que en principio tuvo algunos errores, aquellos que lo hemos conseguido, pues no se mostraban hasta que precisamente lo han arreglado con un parche y ahora sí se puede ver y apreciar y luchar con él. Es Hulk de azul con las mangas de la camiseta de Banner como manga ahora, la camiseta como manga y pantalones vaqueros pues rojos y pelor blanco como si fuese pues de las nieves. Está interesante, está interesante y es curioso, pero este solo se puede conseguir de dos maneras y es un atuendo raro. O bien lo consigues, creo, de manera aleatoria, antes de seguir continuando, quiero que sepáis que esto es más bien para mostraros cómo lo conseguí yo y de qué manera lo puedes conseguir. Si vosotros lo conseguís de otra manera diferente, compartidlo en la descripción porque sería interesante saberlo para que todo el mundo que vea el vídeo, en un momento las descripciones más destacadas en este vídeo y sepan cómo se puede desbloquear. Una de las maneras en las que se desbloquea y digo, y vuelvo a repetir, de manera aleatoria porque no estoy al 100% seguro si se consigue sí o sí en esta misión del modo campaña donde nos dan el título de el increíble Iron Man, cadena de misiones completada. Aquí os lo puedo mostrar, me han dado un patrón, no creo que sea necesario mostrar dónde se desbloquea los patrones raros, pero otro de los métodos donde se puede conseguir y es revisándolo todos los días, porque cambia, cada 24 horas aproximadamente, cada 12 o 24 horas la tienda suele cambiar. Vale, si no lo tienes porque es de manera aleatoria, lo puedes desbloquear comprándolo. Ya para terminar, si lo consigues de alguna otra manera que no sean ni comprándolo, ni consiguiéndolo como lo he conseguido yo, déjalo en los comentarios, aviso. Eso ayuda mucho también al canal, el algoritmo de YouTube funciona así, los comentarios ayudan muchísimo. Para poder comprarlo es en la tienda de cosméticos, aquí en el comedor, por 3.500, barato. Es un atuendo raro, tenemos los legendarios que están abajo, esos cuestan más caros, cuestan 7.000, pero el atuendo de fracturado, que yo lo tengo comprado, suele costar, y cuidado, porque mira la skin que sale con el pelo negro, pero en verdad es un fallo del bug que hubo, pero es el del pelo blanco que ya viste, a no ser que algo esté fallando, todavía el juego tenga bug y tengan que mejorarlo un poquito más. Pero aquí me sale con el pelo negro y el traje es con el pelo blanco. Y esto es todo, espero que les haya gustado el vídeo, no sirve como ayuda, o si, depende de cada uno, pues no era como desbloquearlo, si, te estoy diciendo como desbloquear las cosas, o bien te toca suerte, o lo compras porque aparece de manera también aleatoria en la tienda, así que tendrías que revisar la tienda 24 horas o cada 12 horas, porque va cambiando los cosméticos que van apareciendo ahí, que están ofreciéndote. Así que nada, espero que el traje les guste, si lo tenéis, compartir como lo has conseguido, me gustaría saberlo, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chao.